Ya a las tres, Javier. Tres, fuera. Señora, una, dos, tres, dos, tres, tres, tres. Yasmín Romo Rivera. Yasmín Romo Rivera, la una, tres, tres. Vámonos. Ya ni a dos contó. Enrique Rojas Prado. Enrique. Dos, tres. Él lo conoce, dijo, ¡ay, Enrique! Y hasta que se quería quitar los lentes y los greñados. Nadie quiere ese librero. Karina Elizabeth Reyes Reyes. Karina Elizabeth Reyes Reyes, a la una. Ese librero es tuyo, minga. A las dos. A las tres. A las tres, ya. María del Carmen Castillo Pérez. Ella sí había salido. ¡Ida! ¡Ida! Ella sí había salido. ¡Ida, dios, dios, dios! ¡Ay! Pero no vino, dice la gente. Fíjense, ya llevaron dos premios, hermosa, ¿eh? Ya llevaron dos. Por eso les decimos que...